Este tema es la gran incidencia que hicimos en un poquito con plata, un poquito de cartón. Voy. Tengo marcado en el perch todos los días que el tiempo me dejó estar aquí. Tengo una fe quemadur que va conmigo y me cura desde que te he conocido. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía, que no me dejes mentir. Soy una moneda en la fuente, tu mi deseo perdiente, mis ganas de revivir. Tengo una mañana constante, una panera esperando de verte pintado de azul. Tengo tu amor y tu suerte, y un caminito en finada. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi novia. Hoy voy a verte de nuevo, voy a ponerme en tu ropa. Tú suena en tu silencio, cuando me veas cegar. Hoy voy a verte de nuevo. Tengo un caminito en tu silencio, cuando me veas cegar. Vamos a hacer una fiesta, pa' que te amantes de verte. Hoy voy a verte de nuevo. 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 Tengo mi boca y mi almohada que me sube entre ti Tengo una playa y un vuelo que me acompañan de noche cuando no estés junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un camino en final Tengo el mar del otro lado Tú eres mi noche, mi amor Hoy voy a verte de nuevo Susúrreme en tu silencio cuando me veas cegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrreme en tu silencio Cuando me veas cegar Hoy voy a verte de nuevo Voy a envolverme en tu ropa Susúrreme en tu silencio Voy a meter de nuevo Voy a meter del amor Voy a meter el amor Voy a meter del amor Voy a meter del amor Gracias por ver el video